Comenzamos realizando una división central a lo largo de la cabecita y después dividimos los laterales por atrás de la orejita. Ahora esta sección la sujetamos con una pinza provisionalmente y para el siguiente paso vamos a utilizar un poquito de gel de la marca de nuestra preferencia, lo aplicamos en el resto de cabello y después vamos a realizar una coleta alta bien peinada y pulida. Una vez que tenemos bien peinada la coleta vamos a colocar una liga en nuestro dedo meñique, giramos aproximadamente unas dos veces, después esta liguita la intercambiamos con la que teníamos en el dedo meñique y finalizamos con una vuelta más. Ahora vamos a trabajar con esta sección de cabello, tomamos una distancia de aproximadamente dos dedos y realizamos una división, este cabello lo separamos y esta sección la sujetamos con una pinza provisionalmente. Nuevamente vamos a tomar una distancia de dos dedos, realizamos una división horizontal, después volvemos a tomar una distancia de dos dedos, realizamos una división vertical, esta sección la separamos por el momento y lo que resta lo vamos a llevar hacia la parte posterior y unimos a la coleta con una liga de esta manera. Y así como hemos elaborado estas secciones haremos exactamente lo mismo del otro lado. Ahora vamos a trabajar con esta sección que separamos anteriormente, dividimos en dos partes, vamos a tomar la primera sección, peinamos súper bien y colocamos una liga. Después haremos lo mismo con la siguiente sección, peinamos y colocamos una liga, ya que tenemos las dos coletitas las vamos a unir en una sola, realizando un torcidito de esta manera. Después vamos a trabajar con las secciones que separamos en la parte de arriba, como pueden ver hemos unido ambas secciones en una sola, después vamos a dividir realizando una división de manera vertical y de esta manera nos quedan dos secciones de aproximadamente de dos a tres dedos. Tomaremos la primera sección de cabello, peinamos súper bien y justo en el centro colocamos una liga. Hacemos exactamente lo mismo con la siguiente sección, peinamos, colocamos una liga, pero en esta vamos a agregar la primer coleta. Lo siguiente que haremos será tomar este mechón de cabello, dividimos en dos partes, esta parte la vamos a unir hacia la coleta del lado izquierdo y sujetamos con una liga, después vamos a tomar la otra parte y la unimos a la coleta del lado derecho con una liga. Después voy a tomar el torcidito que hice del lado derecho y voy a unir hacia la coleta del lado izquierdo y viceversa. Con el resto de cabello de la coleta voy a realizar un torcido y después lo voy a estar enrollando de esta manera. Ya que hemos enrollado el cabello nos tiene que quedar un chunguito de esta manera, podemos sujetar con una liga o con pasadores. Totalmente opcional podemos agregar unos lindos accesorios y también estaré colocando un poquito de gel con glitter en esta parte del cabello. También totalmente opcional podemos utilizar piedritas acrílicas, estas piedritas ya vienen con adhesivo por lo que es muy fácil aplicarlas y las estaré colocando de esta manera. Y bueno amigos así es como queda este lindo peinado, como pueden ver es muy bonito y fácil de hacer. Gracias por vernos, nos vemos en un próximo video. Bye!